Los problemas de las comunidades poco a poco van siendo resueltos por la Municipalidad de San Julián. En el Cacerío, el Cruzado y Olvido del Cantón de Lagartos, se trabaja en la construcción de una bóveda y 100 metros lineales de canaletas que evitarán el desporte de las aguas lluvias. Pues está muy bien, porque la verdad es que si así se les evita este problema a los niños, este peligro que aquí tanto ha estado perjudicando, lo sentimos nosotros contentos, porque la verdad es que sabemos que si los niños no tienen este peligro, pues la verdad sale mucho que mejor. Gabriel Serrano sigue cumpliendo sus promesas. Gobiernos municipales generando soluciones de verdad.